Pero pasan los años, aún en la iglesia y vienen problemas y vienen luchas y vienen pruebas y parece que nuestra alma y nuestro espíritu se va secando, entramos en una rutina, sabemos cómo levantar las manos, sabemos el protocolo de los cultos, la liturgia, de cómo hacer las cosas en una forma mecánica, hace Cristo. Vamos para un lugar, vamos para un lugar aquí. ¿Saben qué le dijo Jehová a Israel? Este pueblo ha cometido dos pecados. Me han abandonado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no detienen agua. Eso fue lo que le dijo a Israel. Habían cambiado la fuente por una cisterna. La cisterna tiene agua, pero el agua está estancada. Es agua que se contamina. Agua que apesta. Está en la famosa y cría diferentes bacterias que no se puede beber porque si se bebe, se contamina la misma persona. Nosotros no tenemos cisterna aquí. Nosotros tenemos una fuente inagotable de vida que se llama Jesucristo. Todos los que han venido en esta fuente, denle un aplauso a él. Sigue la plática. Cuando el Señor ya toca una cierta parte de su vida, dice la Biblia que ella deja el cántaro y se regresa a la ciudad y le dice ven y ve todo lo que me ha ven y ve a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás este sea el Cristo, el Mesías, el ungido. Primero lo ve como judío, pero conforme va bebiendo de esa fuente, enseguida lo ve como profeta y luego deja su cántaro y lo ve como el Mesías prometido. Y como cantaba la hermana Ledesma, ella no solamente lo guardó para sí misma, sino que ella lo fue y lo divulgó por toda la ciudad. Una mujer causó un avivamiento. Una mujer de mala reputación, pero transformada con el poder de Cristo. Trajo toda una ciudad a los pies del Maestro. Esta noche, estos cántaros que vimos en esta noche, representados aquí cuando pasaron las hermanas, dentro de esos cántaros están las necesidades, están las cosas que hemos tratado de utilizar para llenar nuestros corazones y nuestras vidas y han sido depositadas aquí. Antes de que termine este culto, vamos a orar por las necesidades y vamos a declarar sanidad, liberación, poder, unción, avivamiento. Estaba predicando en un retiro de Dorcas en Stockton. Y una hermana vino y me dijo, hermano, yo no puedo tener niños. Los doctores me dijeron a mí que yo no puedo dar embarazada, mucho menos dar a luz. Pero, hermano, le quiero decir algo. Por fe, he decorado una de las recámaras. Puse una cuna y puse adornos femeninos para una niña. Lo único que vengo a decirle a usted, hermano Romo, es que ayúdeme a declararlo. Ni siquiera me dijo, ore por mí. ¿Qué fe? Le dije, conforme su fe, hermana, sea. El siguiente año, me manda una fotografía de una preciosa niña que Dios les dio. Si hay una hermana aquí que el doctor le ha dicho, no puedes, olvídate, nunca vas a tener familia. En el nombre de Jesucristo, venido a usted, Cristo le puede dar familia a usted. Me le acerqué una en una ocasión a un obispo y le dije, Dios te va a bendecir en doble manera. Uy, dijo, me va a dar otra casa, otro carro. ¿Sabe qué le dio el Señor a su esposa? Gemelos. Estaba en una campaña y caminaba por el estacionamiento y estaba una pareja allí y en el Espíritu Santo le dije, el año que... ¡Gracias! Gracias.